De camino a detener Safi Jiiba, tuve que desviarme por escuchar más alboroto en el yermo. Para mi sorpresa era un Rahan, aquel bestia poderosa y con una fuerza bruta que pocos monstruos poseen, y teniendo como comida el cuerno de un Kirin. Aún recuerdo como tuve que enfrentarme a dos de su especie en mi lejana aldea hace mucho. Cuando ves uno de frente lo mejor que puedes hacer es esconderte, pero si estás listo debes ser más rápido e inteligente, o la ira que hay en sus golpes te consumirá hasta que no quede nada de ti. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Después de esa larga y dura pelea pude vencerlo, así que decidí capturarlo para que siguiera viviendo, pero más tranquilo. Aún recuerdo lo duro que fueron en mi villa, pero también salí victoriosa, quizás un día cuente de dónde provengo y cómo inicié. Muchas gracias por estar otro día escuchando mi historia cazadores. ¡Gracias! ¡Gracias!